Música Soy de una tierra de temble y valor, con un cielo limpio su aire mejor, a donde los ángeles tienen su hogar, una tierra heroica que hoy quiere cantar. Yo soy poblano y es grande mi honor, llevar en mi pecho una franja, un color, sentir en el alma una...